60 veces su compra. Nos despedimos esta noche recordándole a cada uno de nuestros jugadores que si desean participar con su mismo boleto, deben de decirlo al momento de su compra. Queridos jugadores, recuerden que Loto te cambia la vida. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto te cambia la vida. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticieros TSS. Hace casi 59 años mi padre, Boris Zersky, comenzó a perseguir un sueño que llegaría a convertirse en telecorporación salvadoreña. Gracias al trabajo de un gran equipo humano por más de medio siglo, TSS ha gozado de la preferencia de los salvadoreños. Pero las formas de informarnos están cambiando rápidamente Y los medios tradicionales a nivel mundial. Estamos obligados a...